hola hola por aquí stefanie lee quiero darte la bienvenida a esta guía shoppingista en estados unidos para que sepas cómo mudarte o vivir independientemente en la nación norteamericana aquí te compartiré guías básicas para que sepas cómo suplir tus necesidades de vivienda transportación compras y estilo de vida individual o familiar pero antes te comparto un poco sobre mí y sobre el concepto de ser shoppingista para comprar ganar y gozar muchos me conocen en el mercado hispano porque soy emprendedora en los medios de comunicación y me especializo en investigar comunicar y compartir recomendaciones para comprar ganar y mejorar la calidad de vida soy personal shopper por internet bloguera e influencer desde el 2012 todo esto bajo el concepto que fundé y la marca registrada shoppingista aquí te compartiré lo que he investigado y experimentado junto a mi familia en eeuu como shoppingista que estoy para que así también tú puedas aprovecharlo y sepas por dónde comenzar si deseas hacer algún cambio o alguna mudanza etcétera así que comencemos te voy a estar hablando sobre la vivienda que es más conveniente rentar o comprar apartamento o casa lo segundo es la transportación necesitas vehículos necesitas carro pero cuál te conviene comprar usado nuevo o lease el seguro es bien importante que lo tomes en cuenta así también como el seguro médico muebles cama para dormir etcétera además los costos y diligencias para mudar mascotas oportunidades de empleo o hacer negocios compra de comida y artículos para el hogar además de tu estilo de vida como individuo o familiar para empezar el buen crédito es indispensable aquí en el capitalismo sin crédito realmente no vas a poder hacer casi nada así que yo te recomiendo que mínimo tengas de 650 de empírica en adelante es necesario para vivienda así sea rentada para comprar un carro así sea usado para el seguro del carro incluso si necesitas comprar unos muebles a crédito y pagarlos poco a poco sin intereses también necesitas tener buen crédito por otro lado te recomiendo que tengas empleo ya o que tengas un negocio propio si no te sugiero que te planifiques como si te fueras de vacaciones por unas tres semanas a un mes aproximadamente puedes hospedarte en apartamentos vacacionales preferiblemente porque suele salir más económico que en hoteles y si no sabes cómo hacerlo me puedes escribir al final te lo digo como para entonces darte mis tips chopinistas además puedes rentar un carro para que puedas explorar las áreas investigar y visitar diferentes lugares en donde podría donde podrías tener la posibilidad de encontrar trabajo o incluso emprender tu propio negocio que también hay muchísimas posibilidades como por ejemplo emprendiendo por internet pero si también quieres más información de eso en esta guía no te hablaré específicamente pero puedes luego contactarme para más información importante hablemos de los ahorros con cuánto tú podrías vivir por un mes por tres o seis mi recomendación basada en experiencias de otras personas que se han mudado a los eeuu experiencias verdad esté muy cercanas a mí personales etcétera para una persona cinco mil dólares le puede dar para vivir de uno a tres meses dependiendo de los costos de renta carro etcétera para una pareja de siete mil a diez mil dólares aproximadamente para una familia de tres o cuatro personas para vivir aproximadamente tres meses sin haber comenzado a cobrar algún ingreso adicional que tengan de diez mil a quince mil dólares y me refiero a una familia de tres a cuatro hablando de padres con dos niños o adolescentes recuerda que estas son unas guías en general para que puedas saber por dónde comenzar lo ideal es que tú ajustes todo a tu propia realidad y necesidades a continuación te propongo una estrategia para mudarte y establecerte número uno no importa si te vas a estar mudando donde quiera que tú estés esto siempre debe estar en tu plan de vida no gastes todos tus ahorros no gastes todo tu dinero mucho menos lo mal gastes número dos asignó un presupuesto de vida mensual por ejemplo una familia de dos adultos y uno o dos niños en el sur de la florida en áreas que son aproximadamente de clase media clase media baja el costo de vida tomando en cuenta que estarían pagando a lo mejor un carro mensualmente más la renta y las utilidades básicas puede comenzar desde dos mil quinientos dólares renta apartamento con enseres de cocina y lavandería incluidos si es posible y si te es más costo efectivo número cuatro usa tu crédito para lo esencial para aplicar para una vivienda para tu transportación porque vas a necesitar de transportación propia para el seguro del carro que no necesitas tener mensualmente vigente para los muebles si no quieres utilizar tus ahorros de golpe ya que hay mueblerías que te ofrecen la alternativa de tomarlos a crédito sin intereses así que tienes que estar bien pendientes a ese tipo de promociones y ofertas porque por ejemplo en vez de comprar un mueble de cuatrocientos o quinientos dólares que no sea de muy buena calidad digamos que quieres algo de mejor calidad pero tampoco quieres sacar unos setecientos ochocientos novecientos dólares puedes entonces ir pagándolos poco a poco pagos cortos pagos pequeños de veinte treinta cuarenta cincuenta dólares mensuales sin intereses pero específicamente en esas promociones que lanzan algunas mueblerías multinacionales y cuando hablo de mueblerías también incluyo lo que sería cama para dormir porque si puedes comenzar con un colchón inflable pero la realidad de verdad es que suele ser muy incómodo especialmente cuando hay niños si tienes alguna condición de la espalda así que si quieres tener tu buen colchón para dormir y tu buen mueble para sentarte al menos para comer pues esta es una alternativa que tienes para comprar tus muebles y pagarlos poco a poco sin endeudarte de más con intereses hablemos ahora de esos gastos extras o esas compras adicionales como por ejemplo un televisor para entretenerse o informarse un comedor para sentarse a comer etcétera en mi opinión verdad mi recomendación es que los pongas secundarios o terciarios porque porque hoy en día tú puedes utilizar tu celular o computadora con internet para entretenerte o para informarte para ver programación películas etcétera en el caso de sentarte a comer pues ya sea con tu mueble o incluso venden sillas de playa que cuestan cinco dólares para que puedas resolver mientras te vas estableciendo poco a poco déjame decirte es bien natural que al principio de un lugar nuevo apartamento nuevo ciudad nueva que la emoción comience a jugar con nuestra razón y querramos como que amueblar todo de golpe gastar todo de golpe pero debemos ser bien juiciosos porque recordemos que estamos en un proceso de transición de mudanza y es mejor controlar esos impulsos para entonces así tomar buenas decisiones a corto plazo y rápidamente a lo mejor no tendrás todo o lo más cómodo o lo mejor pero créeme que es mejor ir paso a paso juiciosamente que el ir a la prisa y luego arrepentirte porque realmente las cosas no funcionaron en esa nueva ciudad porque te tienes que devolver a tu país etcétera así que mejor ve poco a poco y sé paciente porque al final tu recompensa va a ser tener esa gran historia de superación en ese nuevo capítulo esas hojas en blanco que se asumen cuando nos mudamos a un nuevo lugar lo próximo repito mientras más dinero ahorrado tengas para vivir los próximos meses mejor te repito estás en una etapa de transición cuando te estás mudando y estableciendo a un lugar nuevo así que hay un poco o bastante de incertidumbre en el proceso por otro lado compra comida en el supermercado ya sea al de tal o al por mayor especialmente lo que se consume frecuentemente y cocina en casa versus gastar dinero comiendo afuera todo el tiempo aproximadamente las primeras tres semanas vas a estar mucho en la calle haciendo diligencias en lo que te vas acomodando etcétera así que trata de planificar esos presupuestos que vas a necesitar para comer fuera de casa y mi recomendación es que te lleves meriendas y agua todo el tiempo hablando de diligencias una de ellas y suele ser de las primeras es el cambio de licencia de estado territorio americano como por ejemplo de puerto rico a eeuu en lo que pude encontrar el costo fue aproximadamente de unos 50 dólares y unas dos horas de diligencia fue el tiempo que tomó el servicio al cliente fue muy rápido y efectivo pero todo esto varía dependiendo de el largo de la fila el día de semana que vayas así que usualmente los lunes suele estar más lleno trata de ir entre martes miércoles o jueves en el caso de las mudanzas con mascotas éstas suelen pagar pasaje también depósito si vas a rentar en un apartamento o en una casa más renta mensual así que todo puede variar esto debes consultarlo con tu vialter o con el dueño de la propiedad que vayas a estar alquilando de hecho en la mayoría de los portales por internet de rentas de apartamentos o casas vas a ver un pet y verdad que sería el costo para mudarte con la mascota y cuánto pagaría mensualmente no estás sola ni solo en este proceso así que si quisieras que yo te recomiende mi lista de contactos para conseguir vivienda en confianza me lo puedes pedir enviando un mensaje por correo electrónico a la dirección que ves en pantalla academia shoppingista con 2p arroba gmail.com y te voy a estar respondiendo a la mayor brevedad posible hemos llegado al final de esta parte pero antes de que pases a las próximas quiero preguntarte qué opinas de lo que te acabo de compartir todos vivimos experiencias diferentes de pronto tú tienes algún tipo que nos puedas compartir y así pueda ser un granito de harina para nuestra comunidad shoppingista y de verdad que me encantaría que lo escribas en los comentarios incluso comparte este vídeo con tus amigos por si lo necesitan suscríbete aquí en mi canal y activa la campana de las notificaciones para que veas todos los vídeos que voy a seguir compartiendo bien importante te voy a dar un tip pro conéctate conmigo en todas las plataformas digitales comenzando por nuestra aplicación móvil la shoppingista que la puedes descargar libre de costo en tu tienda de android iphone o ipad te recomiendo que me sigas en facebook e instagram más que activen las notificaciones para que así estés al tanto de todo porque tú sabes que en cada una comparto contenido y sorpresas diferentes ahora que estamos conectados pasamos a la continuación de esta guía shoppingista en eeuu a la continuación de esta guía shoppingista en el canal de las notificaciones de la